Tanto es el impacto que ha causado la serie biográfica de Luis Miguel, que varios detalles sobre la vida del cantante siguen saliendo a la luz. En el aspecto sentimental, ahora la periodista Verónica del Castillo reveló que su hermana Kate, tuvo una relación fugaz con el intérprete de La Incondicional. En la década de los 90, mi hermana me llevaba de chaperón, estábamos muy chicas, a Kate le daba como mucha pena salir con Luis Miguel, por eso la acompañaba y además de que mis papás no la dejarían si no iba yo, éramos muy chavitas, relató del Castillo a un diario mexicano. Asimismo, Verónica contó, llegamos a ir con Luis Miguel al Babi a Cento o Acapulco, pero también a restaurantes, se bloqueaban las partes de arriba del restaurante y estábamos ahí Kate, Luis Miguel y yo. Acto seguido, la comunicadora reveló que además De conocer la casa del artista en Acapulco, también vivió grandes anécdotas junto a él, una vez me subí en un yetesekai con Luis Miguel, le agarré las carnes y se rompió el manubrio del yetesekai. Llegan dos guaruras, y ya ahí nos ayudaron y nos regresamos, me duró cinco minutos el gusto de abrazar y agarrar a Luis Miguel, dijo con una gran sonrisa.